Queremos cantarles esta canción Que se llama Mis ángeles Mis ángeles Mis ángeles Mis ángeles Cada día que amanece Yo quiero verte Soy sabiduría y tu mirad transparente Cada día que amanece Yo quiero verte Quiero decirte que aquí estaré Llego siempre Yo no sé cómo explicar Y comparar Si es lo que siento De mi amor 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 Y la desgracia Los doy por eso Si es en mis pasos Porque tú eres De mi amor 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 De mi amor